Ahora, 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 la soca con el Team Rumbero de Ciudad Guayán El Team Rumbero de Ciudad Guayán Me está mezclando el original DJ José DJ José Real hasta la muerte Oye, DJ Suéltale una soca pa' que ella sienta el chop, 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 chop Uba na lua uba, uba na lua choque Uba na lua uba, uba na lua choque Vamos a bailar, lo que, ya disfruta, lo que, vamos a gozar, chop, chop, chop. Esto lo hice pa' que ustedes muevan y choquen, un baile nuevo a los locos, así que ponte. Y tú sabes que yo no fallo, dale mami, ponte pa' abajo, síguelo, muévelo, que esta rumba se prendió. Porque cuando tú lo bailas, esto es un desote, para el romano, tú fallas, no hay quien te lo toque. Esto niña con saucón, mami, tú me tienes loco, exportando todo mi cuerpo, chocándome todo. Páreme aquí la guata falla, quemándome la metralla, yo quiero mami que tú todo te lo sentas. I'm ready, fun, it's all, back to the people, it's all, no, 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 no. Suéltale una soca pa' que ella sienta, chop, 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 chop. Uwa na lua uba, uwa na lua choque Bumwa waila loke, chandi fluta loke Bumwa gosa, chop, 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 chop Choke, bumwa waila loke, chandi fluta loke Bumwa gosa, chop, chop, chop Na, 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 na Na, na Na, na Si quieres bailar y gustar Si quieres gozar y bailar Echate pa'ca Si quieres bailar y gustar Echate pa'ca Echate pa'ca Chico dije que me gusta mucho Cuando lo mueve, huye cuando lo mueves, huye, cuando lo mueves, este ritmo contagioso me enloquece, huye, me enloquece, huye, me enloquece, báílalo moreno, báílalo catira, báílalo trigaña, báílalo bien negra, eso sí, con María y DJ bebé, eso sí, con María y DJ bebé, oye pana, dale más suavecito, uh, qué bien, uh, qué bien, uh, qué bien, uh, qué bien, Dale, 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 si quieres bailar y gozar, échate pa' acá, échate pa' acá, échate pa' acá, échate pa' acá. Con esa espalda amiga, con esa espalda, si te menea mira como se te levanta, y que no te ve, 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 vamos a ver lo que se te ve, Venialo, 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 venialo hasta abajo Venialo, 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 venialo hasta arriba Oye, pana, dale más suavecito Uh, que bien, uh, que bien, uh, que bien Dale, 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 dale Quiere bailar y gozar Y quiere gozar y bailar Échate pa' acá Echate pa'ca Si quieres bailar y gozar Echate pa'ca Echate pa'ca Si quieres bailar y gozar Echate pa'ca Echate pa'ca Si quieres bailar y gozar Echate pa'ca Echate pa'ca Oye Ya tu sabes quien soy yo Yeyang Dímelo D.R. El combo 70, dímelo Dainé Dj bebé el líder No le llevo flores porque ya no lo quiere Pero le hablo de un polvo y eso sí que lo prefiere No le llevo flores porque ya no lo quiere Pero le hablo de un polvo y eso sí que lo prefiere Rapapa, rapapa, rapapa Rapapa, rapapa, rapapa Rapapa, rapapa, rapapa Rapapa, rapapa, rapapa Le doy rap a pa' pa' que lleves pa' cenar Vítenme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar Ponte así, ponte a saque ese culo lo voy a incha Que te la soquen we, ahora somos los number one Muévelo, 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 así pa' mí Muévelo, 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 ratata Muévelo, 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 así pa' mí Muévelo, 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 ratata Como lo quieres más, así o más sensual Como lo quieres más, así o más sensual Boki Boki, Boki Boki, Boki Boki, Boki 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 Boki, Boki Boki Rapapa, rapapa, rapapa Rapapa, rapapa, rapapa Rapapa, rapapa, rapapa Rapapa, rapapa, rapapa Dale duro mi morena y báilame si tú me quieres Tengo el mambo necesario para hacer lo que se debe Tengo flip y golosina, mucha cola y vitamina Tengo honey en la cocina y te doy todo lo que tú pidas Muévelo, 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 así pa' mí Muévelo, 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 ratata Muévelo, 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 así pa' mí Muévelo, 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 ratata Cómo lo quiere más, así o más sensual Cómo lo quiere más, así o más sensual Producciones Richard Goa Producciones Richard Goa Vengo de ese monte sin estren Ay, 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 ay chuchoo, vengo y o yo Vengo de este monte sin estren Ay, 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 chuchoo, vengo y yo Vengo y desembara y ay, ay chuchoo Llegó que me mete más allá de un planeta, no sabe, tengo talento Vamos a meter desde aquí para allá, vamos a meter de demostrar Eh, huella que huella, pasa la playa, yo dije que no falla Ven para este monte, ven, ven para este monte Ven para este monte, ven, ay, 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 escucho, ven, oh, yo, yo Ven para este monte, ven, ay, 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 escucho, ven, oh, yo, yo Ven, ay, 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 escucho, ven, oh, yo soy el piroto que construyó el vestigio Póntate en el riel para ver si se ven, yo sufro del coco con tu boca y tu piel Dale, mami, ven, bailo y yo, ven, bailo y yo, ven, bailo y yo, ven Rompio del cielo, rompe la carretera, baila, mi chucho, ven, baila lo donde quiera Rompio del cielo, sin tu piel, man, bailo y yo, ven, baila lo donde quiera Ven, lleg,糖, r��면, baila lo donde quiera Ven, lleg, tin, bolelo y yo, ven, baila lo donde quiera Aquí está, aquí está, ante ustedes, ante ustedes, el Team Rumbero, una vez más, la princesa de la chocanoni, el original DJ José, real hasta la muerte, real hasta la muerte. Yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear, yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear, escuchando musiquita me sentía a relajar, escuchando musiquita me sentía a relajar, de pronto vi una luz roja pero no pude frenar, de pronto vi una luz roja pero no pude frenar, y al carro que iba adelante yo lo choqué por detrás. Se va a un tipo bien raro con el cabello pintado, un zarcillito en la oreja y un pantalón apretado, me dijo no te preocupes que aquí no ha pasado nada, ya yo estoy acostumbrado que me choquen por detrás. Si a él le gusta que lo choquen, que le encanta que lo choquen, que le encanta que lo choquen, que le gusta que lo choquen, que le fascina que lo choquen por detrás. Chocan, choquen, 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 choquen. Yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear Escuchando musiquita me sentía relajar De pronto vi una luz roja pero no pude frenar Vi al carro que iba adelante yo lo choqué por detrás Se bajó un tipo bien raro con el cabello pintado Un salsillito en la oreja y un pantalón apresado Me dijo no te preocupes aquí no ha pasado nada Ya yo soy acostumbrado que me choquen por detrás ¿Quién le gusta que lo choquen? ¿Quién le encanta que lo choquen? ¿Quién le gusta que lo choquen? ¿Les fascina que lo choquen? ¿Quién le choquen por detrás? Choca, 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 choca Chocan, choca, 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 choca Choca, 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 choca Choca, choca, choca Choca, choca, choca Choca, choca, choca Diseñador gráfico DJ Alexander De nuevo Gregoran West de Venezuela, papá Ya tú sabes Dale chica, vente zumba Dale baile lula ula Dale chica, vente zumba Dale baile lula ula Dale chica, vente zumba Dale baile lula ula Dale chica, vente zumba Dale baile lula Empieza la rumba La discueta que retumba Dame mami una bulla Bailando el ula ula Empieza la rumba La discueta que retumba Dame mami una bulla Bailando el ula ula Si lo que tú quieres Vácila, no te desesperes Es que estás o que no es Pa' que bailen con las mujeres Dale, dale, échate pa'ca Yo te quiero ver bailar Este es un estilo nuevo Se voy siendo original Yeah Gregoran Inbatible Lincoln record Ya tú sabes Guayana Dale chica, vente zumba Dale baile lula ula Dale chica, vente a zumba, dale baile lula ula Dale chica, vente a zumba, dale baile lula ula Dale chica, vente a zumba, dale baile lula Llegó la hora de bailar, vamos del mundo a brincar Muchachas pegando un poco más que ya comienza el bacanal Llegó la hora de bailar, vamos del mundo a brincar Muchachas pegando un poco más que ya comienza el bacanal Este ritmo comenzó, en la mente se formó Dale suéltate morena, la rumba la pongo yo El terrorismo comenzó, el ambiente se formó Dale suelta que es norena, la rumba la pongo yo La pongo yo, la pongo yo, la pongo yo, la pongo yo Oye, esa nube en la playa, lo dejó fue pegado Tú lo sabes Y ahora venimos con mucha más presión ¿Qué lo sé? ¿Recorda? Ya venga a los bomberos que la rumba se encendió Yo venga a los bomberos, 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 bomberos Que la rumba se encendió Oye, nosotros andamos con una máquina DJ Pelu Ya tú sabes lo que es la pasacre Intensivo, el inventario que el ultra Me estaba dentro del play El red ya lanzó como pedazuelos Se me han ido con droguero que la rumba se encendió Pumpa, 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 almira Esa es la que tú querías, con polvo en la cara mía Y buena, chocada, 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 chocada No es tu emoción, chocada y tu emoción ¡El ingenio del flow! Ay, na, 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 no, si no le gusta que se va, que se vaya para casa Ay, na, 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 no, si no le gusta que se va, que se vaya para casa Ay, na, 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 no, si no le gusta que se va, 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 que se va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!